hola hola muchachas bienvenidos a un nuevo video mas hoy venimos aca con mi amigo Joel, mi amigo Javier que esta detras de la camara este hoy hoy traemos una sorpresa hoy traemos una sorpresa un obsequio un obsequio para Samuel ya ustedes sabrán quien es Samuel en los videos anteriores el hijo, el nieto doña Chanita y y pues este nos pasamos a la casa pero no estaba, nos dijeron que estaba en el rio entonces vamos a ir a verlo a Yais para hacer la entrega de su regalito, esperamos que le guste a ver, siguenos, acompáñenos este regalo quien nos lo dio Joel? este regalo lo dio un amigo que se llama Marvin porque nos estas viendo a Marvin ya sabes entonces queremos agradecer a Don Marvin ya que el nos dono para este regalo muchas gracias Marvin este el niño como también del cielo te van a dar muchas bendiciones mas personas así se necesitan en este mundo para que sea un mundo mejor entonces vamos a seguir entonces vamos a vamos a buscarlo al rio de hecho están en el rio vamos a ir a ver que es lo que hacen hayamos traído calzonete y nos hubiéramos metido también al rio este es el rio y está calzon dos ah si que está calzon dos y y y y y y y pues aquí está bien fresco la otra vez los que pudieron ver el video decimos cortito pero realmente para ir al rio es un gran tirón esta largo como a cinco minutos como a cinco minutos está lejos de la civilización lejos de, lejos de la civilización jajajajajajajaja aqui ya se escucha al rio muchacha El río Oye la llorona Las piedras Rodando se encuentran Bueno muchachas Y ahí vamos al río Esperamos tomar por sorpresa a Samuelito Por si no escuchan Se oyen que están en el río Y pues este Vamos a ver que pasa Acompáñenos, síganos, vamos A lo lejos se logra ver Que allá vienen los muchachos Listo, vamos a ver Que no Ahí vienen nuestros amiguitos ¿Quién habla? ¿Qué habla? ¿Quién está muchachas? Bien Todo bocado, ¿está? ¿Quién está muchachas? Hola ¿Quién está muchachas? Aquí es donde Ya lo habíamos dicho la otra vez Donde la gente se viene a bañar Y la va su ropita Y está calzón 2 ¿Cómo hacía más de río? ¿Cómo estás, Samuelito? Bien ¿Cómo estás con todo? Piénsense muchachas Aquí nos contaron Que Hubo un incidente El primo de Samuel Tuvo un incidente Con su dedo ¿Lo puedes enseñar? para poder mostrar me imagino que es una cortadita Ajá Davidcito estaba cortando cocos y se quitó el dedo si se quitó su dedo como pueden ver la verdad si se quitó la mitad del dedo se podría decir quizá miren esto fue porque él estaba cortando cocos para la venta y pues la verdad que pobre va un mal cálculo venimos con una sorpresa para Samuelito pero se ha portado bien si seguro fíjense que nosotros le traemos un regalo que usted había pedido la otra vez miren hola hola entonces le trajimos algo pero se lo vamos acá o se lo vamos allá acá se lo vamos aprovechando que ahí está la señora se dice es algo para que usted juegue en su casa lo que usted había pedido acercalo a ver y le gusta juguetes le gusta sáquenlo sáquenlo uno por uno con el suelo sáquenlo sáquenlo con el suelo ha tenido carritos usted no había tenido le gustaron le gustaron que bueno miren le gustan los carritos enfocame al David por favor mira David son carritos para para Samuel armárselos lo vamos a armar ahorita me gustan si y usted a visito le gustaron también y y y pues amigos le vamos a tenemos una sorpresa acá es algo que que él no sabía y pensó que lo íbamos a dejar sin su regalo y pues le gustaría tener una pelota en su bolva dale la bolsa revisar lo que viene ahí también le trajimos un regalito a David que son canicas pensó que no le habíamos traído nada él anteriormente nos había pedido que le gustaban las canicas lo único que no contábamos nosotros era que con lo de su dedito pero yo sé que de una u otra manera pero Félix Quierdo él se va a ir adaptando conforme sus dedos quién le vas Barça o Real ¿te gustó papito? ¿te gustó tu regalo? Barça o Real ¿a qué le vas? Barça o Real Barça me alegro bastante que les haya gustado sus regalos y pues vamos a seguir con con la misma ayuda que siempre lo hemos hecho con el mismo con el mismo ánimo y pues de corazón a seguir haciendo felices a estos niños y a otros niños más amigos la verdad hoy nos sentimos muy felices de poder darles un poquito de felicidad a estos dos niños este no olviden suscribirse a nuestro canal a Pura Voz Chapin darle like al video compartirlo y ya saben igual siempre los teléfonos van a aparecer ahí porque ustedes tuvieran alguna duda quisieran comentar algo que pudiéramos hacer siempre lo vamos a estar haciendo y pues nos despedimos ¿no muchas? gracias dígan adiós gracias vamos a tunear el carro ahorita vamos a hacer un extreme makeover es un unboxing de los regalos gracias vaña Chanita aquí tenemos vaña Chanita viendo cómo está feliz su nieticito ahí estamos ven vos podés hacer técnica David por Dios ah tan malo que Vladimir fue jugador del Deportivo Xxitepeque no vos podés hacer técnica David yo saludo a la pollo más mucha que onda pollo más a la gran voz que onda muy mal a la mucha ninguno los dos puede jugar pelota es el pecho o se fue el hombro que metes pechos aquí dale vos pues vamos a ver dale pecho la uña va a sacar ahí va el crack dice es que si creo que es mejor eso es portero por eso mete la mano este es así miren este es acá para iniciar una técnica se inicia del suelo hacia arriba tutorial de cómo hacer técnicas tutorial de cómo hacer técnicas no 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 Gracias por ver el video.